Saludos, ¿qué tal? Enseguida les contamos este y otros asuntos, pero primero los titulares. Las mujeres son las más perjudicadas en la subida del paro en el mes de enero. Elche registra un incremento de 133 personas, de las que 180 son mujeres, frente a la salida de 147 hombres. Hacienda devuelve el IVA a los vecinos de San Antón, a los vecinos del bloque 1 y del bloque dos que pagaron el IVA en su momento, les devolverán entre 3.000 y 4.500 euros. Comienzan las obras del andén peatonal ciclista de la O. El nuevo andén peatonal ciclista irá desde el casco urbano de la pedanía hasta el polideportivo. Eduardo García Untiberos se queda sin Irene Ripoll. El concejal no adscrito que mantendrá su sueldo. Se queda sin voto, aunque podrá intervenir en las comisiones. La directora general del Elche, Patricia Rodríguez, hace balance económico del mercado de invierno y confirma que el club ha elevado su tope salarial en 526.000 euros. Como les contábamos al inicio de este informativo, el paro ha vuelto a subir durante el mes de enero en la ciudad de Elche, en un mes que ha sido especialmente difícil para las mujeres. En Elche se ha incrementado el paro en 133 personas, algo que también ha sido así en Santa Pola y Crevillent. Enero es habitualmente un mes malo para los datos del empleo, aunque en los últimos registros el Bais Villalopó ha mostrado un descenso en el número de desempleados. En esta ocasión todos los municipios de la comarca han experimentado un incremento en la lista de parados con el fin de la campaña navideña y de rebajas. Elche ha registrado en el mes de enero 133 nuevos desempleados, 55 en Crevillent y 43 en Santa Pola. La gran mayoría de estos nuevos parados provienen del sector de servicios. También cambia la tendencia en cuanto al sexo. Pese a que en los últimos meses la mayoría de nuevos parados eran hombres, vuelven a ser ahora las mujeres las más perjudicadas. El caso de Elche es significativo, ya que los 133 desempleados del mes de enero son el resultado de la salida de 47 hombres y la suma de 180 mujeres. En definitiva se cierra el mes con 23.078 parados en Elche, 3.179 en Crevillent y 2.711 en Santa Pola. De estos, el 62% son mujeres frente al 38% de hombres. El exsecretario comarcal de Comisiones Obreras, Martín Carpena, ha planteado la necesidad de buscar soluciones contra la precariedad laboral entre las administraciones, los empresarios y los sindicatos. Hay un dato que sí que me preocupa bastante y ha sido el factor, digamos, de género que ha aumentado mucho en las mujeres. Mientras en la comarca ha bajado seis en los hombres, sin embargo ha aumentado en un dato 237, si no recuerdo mal de memoria lo que ha aumentado. Nosotros creemos que se hace necesario un compromiso, ahora que se está hablando tanto del diálogo social y demás, un compromiso, digamos, por buscar las soluciones entre las partes que componen, digamos, la sociedad. Es decir, la administración, los empresarios y los sindicatos para buscar fórmulas de que la precariedad que está surgiendo, yo creo que no es bueno ni para uno ni para nadie, en particular para los trabajadores, pero en general también para el conjunto de la sociedad y también para aquellas empresas que cumplen rigurosamente, lo hemos dicho muchas veces, con sus obligaciones, sin embargo hay otras que lo que hacen es, digamos, una competencia desleal. Entonces yo creo que hace falta rigor, hace falta una apuesta, porque ahora que se habla tanto de patriotismo, y lo digo entre comillas, y toda la historia, pues bueno, que a todos nos venga un poco el sentido de la responsabilidad social que tenemos. Por su parte, el secretario comarcal de UGT, Ismael Senent, ha remarcado la urgencia de establecer medidas, sobre todo que eviten que las mujeres siempre sean las más perjudicadas en los registros de desempleo. En la actualidad municipal les contamos que Hacienda devolverá finalmente el dinero a los vecinos que compraron una vivienda en los bloques nuevos de San Antón. Los vecinos y vecinas de los bloques 1 y 2 recibirán la devolución de entre 3.000 y 4.500 euros. El alcalde del Che, Carlos González, y la concejala de urbanismo, Ana Arabid, junto con el gerente de Pymesa, Antonio Martínez, han mantenido una reunión con los vecinos del barrio de San Antón. Se trataba de explicarles las gestiones tributarias que se han llevado a cabo en relación con el IVA que debían pagar por la venta de viviendas de nueva construcción en el barrio. Unas gestiones que han dado su fruto y que va a suponer un ahorro adicional para los vecinos y vecinas de San Antón de más de 670.000 euros. En la formalización de los contratos de compraventa de las viviendas, el IVA repercutido por el Ayuntamiento a los compradores incluía el valor de las ayudas recibidas por el consistorio en la construcción, de manera que se les incrementaba el precio. El Ayuntamiento y Pymesa no estaban de acuerdo con el trámite tributario al tener un impacto negativo en personas vulnerables y por ello se realizó una consulta a Hacienda. Tal y como el alcalde expuso a los vecinos, el pasado 31 de enero Hacienda dio respuesta con efectos vinculantes, señalando que en estas circunstancias la concesión de la subvención no ha de incluirse en la base imponible de las operaciones de entrega de las viviendas. La concejala de urbanismo Ana Arabid ha señalado que esto implica que se devolverá a los vecinos las cantidades que habían pagado por adelantado. En el primer edificio las cantidades a devolverá a los 74 vecinos por el IVA facturado de más asciende a más de 3.000 euros por vivienda. En el segundo edificio las cantidades a descontar a los 120 titulares por la diferencia del IVA oscila entre los 3.200 euros y los 4.500 por vivienda. Más asuntos ya han comenzado. Las obras del andén peatonal ciclista de la pedanía de la olla. Las obras se están llevando a cabo a cargo de la diputación y se encargarán de comunicar la pedanía con el polideportivo. El diputado provincial del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, ha visitado esta mañana el inicio de la obra del andén peatonal ciclista en la olla. El diputado ha declarado que con este nuevo andén los niños y niñas y los adultos de la pedanía podrán asistir al polideportivo para realizar sus actividades deportivas y de ocio mucho más seguros y cómodos. El nuevo andén constará finalmente de unos 850 metros de superficie y está previsto que la actuación dure aproximadamente dos semanas. Tiene un presupuesto inicial de 45.000 euros. Juan de Dios Navarro ha asegurado que este es un compromiso de la diputación que tenía con los ciudadanos de la olla, ya que su intención es resolver los problemas que afectan a los vecinos de Elche en su día a día. Estamos en la carretera de la olla haciendo este andén, carril bici, para que todos los niños de la pedanía de la olla puedan ir seguros y tranquilos a hacer deporte y a disfrutar del ocio. La Diputación de Alicante está en estas cosas, en trabajar por y para los ciudadanos de Elche y de la provincia de Alicante. Es un compromiso que teníamos con la pedanía de la olla y aquí está el cumplimiento y en unos días ya lo podrán disfrutar todos los niños. Más asuntos. Eduardo García Untiveros se queda sin su persona de confianza. Irene Ripoll García Untiveros mantendrá su sueldo como concejal no adscrito, aunque perderá el derecho a voto en la Junta de Portavoces. Se aclara poco a poco la situación en la que queda el concejal no adscrito, Eduardo García Untiveros, tras su expulsión del Grupo Municipal de Ciudadanos. Mantendrá su dedicación parcial que se repartió en un 75% con su anterior compañera, Eva Crisol. Sin embargo, no podrá contar con su personal de confianza, por lo que Irene Ripoll se queda fuera del Ayuntamiento. Ripoll ha sido precisamente el detonante de la situación actual, ya que Eduardo García Untiveros la impuso como asesora del grupo, pese a que desde el partido se había elegido a otra persona. Frente a esta decisión, la Dirección Provincial de Ciudadanos decidió abrirle un expediente que terminó con su expulsión del partido. El concejal no adscrito, podrá formar parte ahora de todas las comisiones de pleno y tendrá voz en la Junta de Portavoces, pero sin voto. Así lo ha comunicado hoy el propio Ayuntamiento. Además, Untiveros podrá presentar una moción y formular un máximo de dos ruegos y dos preguntas en cada pleno. García Untiveros será el primero en pronunciarse en las sesiones plenarias, teniendo en cuenta que el orden de las intervenciones es de menor a mayor representación corporativa. La reubicación en el salón de plenos de García Untiveros ha sido a petición propia y se ha situado en la bancada del Gobierno Municipal, junto al Partido Socialista, pese a que también se le ofreció ocupar el sillón junto a Vox. En la actualidad de los grupos políticos municipales les contamos que el Partido Popular ha exigido al alcalde que se convoque el Consejo Agrario Municipal. Los populares también han señalado que desde su creación no se ha convocado el Consejo de las Pedanías. El portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, ha instado a la alcalde a convocar de manera urgente el Consejo Agrario de la Ciudad. Navarro ha señalado que este Consejo lleva desde octubre sin convocarse y sin dotarse de utilidad y que solo se hizo para designar al representante en el debate del Estado del municipio. José Navarro ha asegurado que se han puesto en contacto con las diferentes asociaciones de agricultores y les han trasladado su gran malestar al ver que el Ayuntamiento no convoca al Consejo Agrario. Navarro ha explicado que entre estos asuntos se encuentran la quema de residuos, la vigilancia y la seguridad. Las plagas de picudo y paisandisial trasvasen la subida del precio de los productos que no repercute a los agricultores o el plan de minimización. El portavoz adjunto del Partido Popular ha denunciado que en el debate del Estado del municipio el alcalde anunció que se había reunido ya con el Consejo Local de Pedanías, pero que cuando el Partido Popular registró una solicitud para ver la convocatoria, los funcionarios les dijeron que este Consejo nunca se había creado. José Navarro ha asegurado que esta es una muestra más de la forma descarada que tiene el alcalde de mentir a los ciudadanos. Un Consejo Agrario que llevamos muchísimos meses sin saber de él y que además la única vez que se ha convocado en esta legislatura ha sido única y exclusivamente para nombrar al portavoz en el debate del Estado del municipio. Más allá de esta convocatoria que fue allá por el mes de noviembre para realizar el nombramiento del portavoz que iba a representar al Consejo Agrario en el debate del municipio, nada más conocemos de este consejo tan importante para la ciudad. Y es que cuando decimos que el señor alcalde vive en un mundo paralelo, en una realidad diferente a la del resto de los ciudadanos, lo hacemos cargado de argumentos, no lo decimos como mero slogan, como acostumbra hacer el señor alcalde. Y es que volviendo también al debate del Estado del municipio, recordaréis que el señor González dijo en numerosas ocasiones, más de una vez, que se había reunido, había convocado al Consejo Local de Pedanías para tratar los diferentes asuntos. Habló incluso de los temas que se trató en este Consejo Local de Pedanías. Pues bien, este grupo municipal solicitó por registro información sobre ese Consejo Local de Pedanías. Y la contestación que dieron los funcionarios de este ayuntamiento, y leo de forma literal, fue, le informamos que hasta la fecha no se ha creado dicho consejo. Por su parte, Ciudadanos reivindica una mejora de la accesibilidad en AFAE. La portavoz Eva Crisola ha señalado que es muy necesaria la rehabilitación de algunos caminos y también de accesos a la asociación. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisola, se ha reunido con la dirección de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche. Crisola ha instado al Gobierno a que dé prioridad una intervención para hacer accesible las instalaciones de la asociación. Además, han reivindicado la mejora del edificio conforme a la Ley de Accesibilidad y piden la implicación de las administraciones. La portavoz ha explicado que los accesos al edificio son complicados y que muchos de los usuarios que acuden a diario son personas con movilidad reducida. Ha añadido que se hace imprescindible asfaltar o bien habilitar algunos de los caminos que actualmente se encuentran con una pasarela discontinua de piedras para hacerlos 100% accesibles. Bueno, nos hemos desplazado a AFAE ante los requerimientos que teníamos de algunos familiares de socios de la asociación que nos habían trasladado las necesidades de que se realicen reformas relativas a la accesibilidad. Igualmente, por parte de la dirección, también se nos ha informado que llevan varios años reclamando estas obras, puesto que sí que es verdad que hay personas con movilidad reducida y personas mayores que les cuesta mucho trabajo acceder al centro por los accesos que actualmente hay. Se trata de accesos a través de un parque que no están habilitados para ello porque son caminos normalmente de tierra, que cuando llueve se llenan de barro y es complicada la accesibilidad. Por lo tanto, nosotros lo que hemos pedido al equipo de gobierno es que haga accesible estos accesos y que cumpla con la ley de accesibilidad que ya debería de estar vigente desde hace muchísimo tiempo. La dirección del centro ha informado que se trata de una reivindicación que se planeó hace varios años al Ayuntamiento de Elche, por lo que esperan que de una vez se desolucione el problema. Y la diputada nacional Yolanda Seba y exalcaldesa de Santa Pola formará parte de algunas comisiones parlamentarias de gran calado social. Seba también ha asegurado que seguirá pendiente de asuntos importantes para el municipio, como el desdoblamiento de la nacional 332. Tras la apertura de la decimocuarta legislatura, los diputados y las diputadas han procedido a la designación de los integrantes de las correspondientes comisiones parlamentarias. El grupo parlamentario socialista designó a la diputada Santa Polera Yolanda Seba como vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, portavoz adjunta en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad y Vocal en las comisiones de Educación y Formación Profesional y de Cultura y Deporte. El marcado carácter reivindicativo de lo social y de lo público que mantuvo Yolanda Seba durante su mandato como alcaldesa de Santa Pola la ha hecho merecedora de representar la opinión y la visión del Partido Socialista en temas de máxima sensibilidad social, como la discapacidad o la propia educación. Seba ha sido adscrita a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, un sector muy relevante para la economía de su ciudad natal. Yolanda Seba ha asegurado que además estará pendiente de los temas que se desarrollen de fomento, como el desdoblamiento de la Nacional 332 y de otras comisiones como la de turismo o la de medio ambiente. Seba ha señalado que lo que pretende como parte de este Gobierno es favorecer a toda la ciudadanía, empezando a trabajar subiendo a salario mínimo interprofesional y las pensiones y dando un valor añadido a la política social. Nos acercamos ahora a la Universidad Miguel Hernández, ya que el Parque Científico de la Universidad ha entregado los galardones de la Maratón de Creación de Empresas. En este mismo acto también se han entregado los premios de los ganadores de la séptima edición del Sprint de Creación de Empresas. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha entregado los premios y diplomas a los ganadores de la primera fase de la novena edición de la Maratón de Creación de Empresas. También se han entregado los premios a los ganadores del séptimo Sprint de Creación de Empresas. Las diez empresas galardonadas en el Maratón de Creación han sido Free Shakes, Meatball Studio, Greenbox, Vívela, Genco Snacks, Saludables, Dineat, Everde, Datilea, Kurupira y Red Blazer. Estas empresas han sido dotadas con un premio valorado en 1.000 euros. Asimismo, Meatball Studio ha obtenido el premio especial de 1.500 euros. Además, muchos proyectos han recibido galardones especiales. Por su parte, los proyectos Everde y Greenbox, además de la dotación económica, se van a beneficiar de un asesoramiento, así como del premio de apoyo al impulso con networking. Vívela obtendrá el servicio de consultoría en materia de propiedad industrial, entre otras empresas. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha entregado también los premios a los ganadores del séptimo Sprint de Creación de Empresas. De esta manera, la universidad ha logrado asesorar a más de 1.500 emprendedores con cerca de 800 proyectos de negocio innovadores. En cuanto al tiempo, las temperaturas han dado un respiro y por fin ha llovido un poco en la ciudad. Nos lo cuenta Marina Ross. Salvador Artesano. Salvador Artesano te ofrece el tiempo. Un paso por delante. Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Se acabó el tiempo primaveral y llegó el cambio que estábamos esperando. Llegamos al ecuador de la semana con cielos mayormente cubiertos. Y con algo de precipitación, sobre todo en el primer tramo del día, ya que de cara a la tarde se han ido abriendo poco a poco claros con viento, con algo de viento flojo, más bien de levante. De hecho, hoy difícilmente hemos superado los 15 grados en horas centrales en la ciudad. Concretamente, la máxima de la que tenemos registro se dio al filo de la pasada medianoche con 17,4 grados y concretamente la estación de Nuevo Altavix. Y la mínima registrada en Ferriol ha sido de 11,3 grados. Vaya diferencia con los termómetros de ayer que llegaron a registrar, pues son los 28 grados de máxima. Mañana tendremos pues un día bastante similar en temperaturas, con nubes y claros, aunque más nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas aún bajarán algo en las próximas jornadas. De hecho, mañana se quedarán en unos 7 grados en Crevillén y sobre los 9 en Elche o Santa Pola, aunque las máximas se quedarán en torno a los 15 grados centígrados. Y el viernes, pues jornada también bastante similar, predominantemente nubosa por la mañana y con menos intensidad de cara a la tarde-noche y algo de viento flojo también. Y ojo con las mínimas que seguirán en picado hasta volver a los 5 grados en Crevillén, lo que se traduce en noches más frescas y que dista mucho a la de estos últimos días, sobre los 7 en Elche o Santa Pola y sin apenas cambios en las máximas, como pueden ver, entre 14 y 15 grados. Eso sí, de cara al sábado-domingo parece que se van a volver a suavizar las temperaturas diurnas. Concretamente, se vuelve a esperar una subida de unos 4 grados hasta volver a alcanzar los 19 aproximadamente. Aún así, aún es pronto para adentrarnos más porque ya saben que la previsión es variable, pero seguiremos informándoles durante los próximos días de la evolución del pronóstico. Mientras tanto, ya lo saben, pueden visitar tiempoelche.com. Les dejo ahora con Salvador Artesano siempre un paso por delante. Hasta mañana. Salvador Artesano te ofrece el tiempo. Un paso por delante. Sport. Algo de glamour. Elegancia. Sobre todo, comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com.club. Un paso por delante. Un paso por delante. Faaa.